Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maxi Morales, soy médico, especialista en medicina en deporte y nutrición. Vamos a tratar un tema porque más allá de ser médico, soy paciente trasplantado dos veces de médula ósea y vamos a hablar sobre esto, tanto médula ósea como donación de órganos, ya que el año pasado se implementó la ley 27.447, más conocida también como ley Justina, que si bien cambió muchos puntos en la ley, uno de los que más ruido hace a la gente que no conoce es que ahora todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario, siempre siendo mayores de 18 años. Se hace por el simple hecho, imagínense que es un hecho muy engorroso cuando un paciente fallece, tener que ir con la familia y preguntarle si tiene que donar o si quiere que su familiar done los órganos. Entonces, imagínense que uno, si viene un médico y le decía eso antes, uno en pleno proceso del duelo, lo primero que le dice es que no. Bueno, entonces esta ley lo que hizo fue esto, agilizar ese momento tan incómodo tanto para el médico como para la familia. ¿Con esto qué pasa? También hay muchos mitos detrás y uno de los principales es que las personas piensan que te obligan a hacerlo y no es así. Uno, si se quiere oponer, puede mandar un telegrama o un mail al INCUCAI diciendo que no quiere ser donante y listo. Otro de los mitos es, hablando en criollo, que los médicos te matan para sacarte todos los órganos y venderlos o darlos a quien quieren ellos y tampoco es así, ya que en el proceso, desde el momento en que fallece un paciente hasta que se le extrae un órgano y se pone en otro paciente, entran más de 100 personas en juego. El problema de esto también es que no es que te abren como un chancho de punta a punta y te sacan todos los órganos y con eso se hace lo que quieren. Imagínense que el cirujano encargado de operar a un paciente fallecido lo tiene que tratar con el mismo respeto con el que se trata al paciente en el que le van a trasplantar el órgano. Ya que, por darles un ejemplo, si le tienen que sacar un riñón, un corazón, no pueden agarrar y hacer tipo la seta del zorro, tajearlo y sacárselo y maltratar ese órgano, ya que no sería viable en el paciente que lo necesita. Y tampoco es que a toda persona que fallece se le sacan los órganos por el simple hecho que esto siempre se da la muerte en una terapia intensiva con los cuidados necesarios porque al paciente fallecido se lo tiene que cuidar muy bien ya que los órganos tienen una vida útil después del paciente fallecido. Y acá es donde entra en juego la cadena de distribución desde el momento en que el médico de terapia intensiva llama al INCUCAI diciendo miren, hay un posible, hay un paciente que está próximo a fallecer y ahí el INCUCAI que hace, ve la lista, toda la lista de los pacientes y dice, bueno, primer paciente de renal que necesita un riñón. Si ese paciente tiene un riñón que sería viable para el otro paciente, se le saca el riñón y si no se da la declaración de muerte encefálica y no se le saca ningún órgano. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque no es que se vacían a todos los pacientes o se sacan los órganos a todos. Es de acuerdo a lo que el INCUCAI y los pacientes que están en lista de espera necesitan. Eso por un lado. Por el otro, yo siempre hago la aclaración. Yo en el principio me presento como paciente trasplantado de médula ósea que difiere totalmente de lo que es la donación de órganos y acá es donde hago la diferencia entre donación de órganos como es un riñón, un corazón, que son órganos sólidos a diferencia de la médula ósea que es algo líquido que está en la sangre. Es más, la donación se hace, yo el año pasado en mi caso tuvo repercusión porque se me ocurrió filmarme en el hospital italiano mostrando cómo era mi trasplante de médula pero también le pedí a mi hermana a WADA que se filme donándome la médula, que la médula se saca por el brazo ósea, después bueno, les van a mostrar el vídeo que es un método totalmente sencillo, inocuo y todos me preguntaban cómo estaba mi hermana Che, WADA, ¿cómo está? Ay, WADA, ¿cómo está? Y yo le digo, basta de preguntarme por mi hermana, pregúnteme por mí Mi hermana, gracias a Dios, el donante de médula no pasa nada es una extracción de sangre común y corriente y yo siempre me ha escrito gente preguntando cómo hace para donar médula en realidad uno no dice yo quiero donar médula lo que hace es cuando uno va y se anota para donar sangre ahí expresa su voluntad de ser posible donante de médula lo anotan en la lista y los datos de la extracción esa de sangre que te sacan aproximadamente 380 mililitros te sacan un tubito y se manda al INCUCAI para detectar los datos genéticos eso se incorpora en un sistema informático internacional esta es la diferencia también muy importante en cuanto a lo que es lista de espera de órganos sólidos que hay una lista de espera por orden de prioridad que generalmente uno dice, uh, mirá, este está primero, qué suerte no, en realidad entre más alto está, más complicado está el paciente en médula ósea no hay lista de espera ya que es algo aleatorio le pasó a una amiga mía que necesitó un trasplante de médula y consiguió el donante no relacionado, digamos, que no era familiar de ella a los 9 meses y con otro caso de Rafa, Rafaela, una nena de Tucumán 11 años tiene y hace 11 años, o sea, desde que nació, que está esperando un trasplante de médula y va en suerte también por el hecho que lo que es médula ósea es una campaña que se hace a nivel internacional yo siempre pongo el ejemplo más brusco y más extremo de todo que por más que pasó en Inglaterra, por ejemplo un nene necesitaba un trasplante de médula y 5.000 habitantes del pueblo se fueron a anotar y eso no hace que el chico consiga el donante de médula es como si acá en Argentina nos conmueve un caso y vamos los 44 millones de argentinos a donar no necesariamente la persona compatible con nosotros está en el país entonces ¿qué pasa? tal vez esa médula, ese posible donante de médula se encuentra en India y si el gobierno hindú no hizo las campañas de concientización y de donación de médula ese paciente que está en Argentina esperando la médula nunca le va a aparecer y la verdad que uno toma dimensión o por lo menos yo tomé dimensión de la repercusión del vídeo cuando me empezaron a escribir, bueno, Sudamérica toda Inglaterra, Alemania, España, donde sea y ahí uno dice, ah, qué importante es esto y se ve que antes no era o a nadie se le había ocurrido hacerlo con imágenes en movimiento porque uno como paciente la verdad que veía fotos de pacientes donándose médula y no te daba seguridad y la importancia que tuvo el vídeo que es lo que me recalcó la autoridad del INCUCAI no es tanto cuando yo pongo mi carepela sino WADA cuando se le enfoca WADA que está tranquila sonriendo, jugando con el celular y eso es lo que da la tranquilidad que es un procedimiento totalmente inocuo el tema da para mucho tiempo así que yo lo que les digo cualquier duda que tengan mi Facebook, mi página personal no se la digo si no le digo la página profesional es dr.dr.maximillano.nmorales y mi Instagram es dr.maximillano.nmorales así que bueno, cualquier duda que tengan me escriben como lo han hecho un montón de pacientes y bueno, lo que esté dentro de mi alcance es lo poder responder y guiarlos en lo que pueda muchas gracias